cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola qué tal buenos días bienvenidos a esta misma nota del regalí en este sábado bueno aquí podría decirse que estrenando parte de la carretera ya antes de llegar al pueblo bello ya lleva más de un kilómetro un tramo de más de un kilómetro ya lista para que la gente que de pronto ya tiene rato no venir por esta zona ya vean cómo va quedando gracias al señor gobernador la gestión del señor gobernador los contrapistas que están cumpliendo con este proyecto mire ya va cambiando el ambiente ya está ahora un clima bastante fresco a la llegada pueblo bello donde pues aspiramos pasarlo el fin de semana cambiando un poco de clima la gente trabajando fuerte la consecución ya de los tramos que hacen falta para que quede totalmente pavimentada esta carretera había pueblo le invito porque el pedazo que aún está sin pavimentar está en perfectas condiciones carros bastante pequeños pueden transitar por la vía así que una invitación para que la gente se venga a pasar un fin de semana pasar un domingo en familia a disfrutar y adquirir los productos de nuestros campesinos de nuestros indígenas nuestros hermanos mayores y qué chévere mostrarles esto son mis notas del rey alí hoy llegando a pueblo de ellos estas son las notas del rey alí las notas del rey alí